hoy me van a tocar la flauta ya verás seguramente ni un brillo como siempre los veteranos los veteranos y verás 7-0 todos son vendidos a la verga y hola qué tal chicos cómo están mis crips espero que se encuentren muy bien y bueno chicos nuevamente regresamos con tu payaso favorito hace reto y me encontraba en entrenamiento y no saben lo que me ocurrió me encontré a dos veteranos tóxicos estaba grabando un videito para el canal para todos ustedes y de pronto me aparecen dos veteranos tóxicos un hip hop y un locura gamer me parece que era no mames me empezaron a toxiquear claramente no me gustó lo que me dijeron así que miren este vídeo hasta el final que le dimos selección a huevo que sí y quedó muy 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 épico bro así que bueno empecemos con el vídeo listo mis crees ojito que por aquí ando con el criminal verde bien fachero vamos a ver quién me reconoce crack uy y la gente la gente se fue para allá a ver por aquí tenemos a uno uy a ver eres de colombia ojo uy estos a ver antes que nada le voy a responder al compa no bebé y fecadita llorona a ver qué le pasa es estúpido y estos cracks un hip hop un influencer manco un influencer ojito y y un locura gamer esto se va a poner bueno eh esto va a estar bueno jornada bot hoy 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 me van a tocar la flauta ya verás criminal regalado igual que tu hermana criminal vendido hp me lo dio a tu tío la neta es una mamada esto wey me toca a ver le voy a sacar mis evolutivas a este compa vendido dm jaja vendido caray parece que no sabes decir otra cosa 7 0 manco uy 7 0 contento que esta esa pincha risita te la voy a quitar wey ni un brillo seguro mejor nada manco 2 vs 1 me los cojo oye tranquilo viejo a ver será que le pido un 2 vs 1 cracks 7 0 yo ya te advertí wey ahí si quieres seguir viniendo ya sabes a lo que te arriesga wey me tienes miedo no aguantas pepino hp uy loco a un pepino dice no hermano parece que si le va a pedir el 2 vs 1 los tengo que poner a respetar crack este es tu ídolo el mío si esta sacando sus evolutivas miedo evolutivas regaladas ahora si me vas a conocer evolutivas regaladas ojito crea la sala bot no gasto salen mancos manco tu no me duran bots ojito ahí a ver lo voy a agregar chicos no te dieron uy crack a ver esto ya se está pasando el compa ya se está pasando de lanza bro esto se va a poner feo listo mis crex ya estoy por aquí afuera a ver donde están esos compas ojo a ver este es este es hola hola hey influencer de papel hoy como influencer de papel hey porque es tóxico bro que les hice que acaso nunca han visto un influencer o que no ok todos son vendidos a la verga wow 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 bueno bueno ya ustedes pensarán lo que lo que quieran y porque estaban tan tóxicos en entrenamiento haciéndome emotes miramos a un pepino ahí y le empezamos a hacer emotes bueno me parece que este chico sea muy listo uy bro seguramente ni un brillo como siempre los veteranos los veteranos crea sala y verás 7-0 a ver seguro que quieren una salita crea la crea 7-0 yo creo que solo están buscando sala gratis no que sala tenemos y no son regaladas ya lo aguanto ya lo aguanto bueno les voy a creer nada más les digo que separen duro porque se viene un 1 versus 2 los dos contra mi esto va a ser interesante 7-0 7-0 enciende la macro porque no nos va a aguantar al parecer será la última vez que veamos a este tipo que empiece el juego asesina todo pobre cosita fea 7-0 ¡Gracias! 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 Primera sangre Primera sangre Yo voy a mi destino y voy a ganar Primera sangre Primera sangre ¿Qué pasó, pelo lindo? Ni un brillo, pelado Simios imbéciles Ni un brillo, pelado No 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 ¡Suscríbete al canal!